Y el tema también tiene que ver con un intento de hacer pasar gato por liebre de las áreas estatales de seguridad. En Guanajuato ayer se manejó un boletín de prensa donde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que dirige Álvaro Cabeza de Vaca, presentaba, presumía, diría mejor dicho, como un caso de éxito del programa Escudo, el cuestionado programa Escudo, el enfrentamiento y detención de un presunto asaltante que al final del día había ocurrido por parte de elementos de seguridad privada de una compañía de valores a finales del mes de julio. El hecho ocurrió, aquí se lo presentamos oportunamente, en una refaccionaria en Irapuato, la refaccionaria de California, ubicada sobre la avenida Insurgentes. Un sujeto asaltó el local comercial, hirió a una cajera y una camioneta de valores con elementos armados privados de una compañía privada que pasaban por ahí, intervinieron y lo detuvieron, y ahora resulta que la Secretaría de Seguridad dice que es otro logro del programa Escudo. Edith Domínguez, que está pendiente en Irapuato de este tema, está en la línea telefónica. Edith, ¿cómo estás? ¿Sí, bueno? Sí, bueno. Edith, platícame, ¿cómo fue que te diste cuenta de esto? Estamos en el caso de Escudo, ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Ok, pues en la red social de Twitter de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, pues ellos le ponen como un caso de éxito esta detención de este hombre después del asalto que se dio el pasado 21 de mes de julio sobre la avenida Insurgentes, aquí en el municipio de Irapuato. La avenida Insurgentes está como si fuéramos a la salida de Irapuato hacia Abasolo. Este, en la refaccionaria California. Y pues esto lo ponen como un caso de éxito. Sin embargo, como ustedes pueden ver en el video que la misma Secretaría sube, que cuando llegan los elementos de seguridad pública al municipio, que son del municipio, que llegan inclusive policía federal y policía estatal al lugar, porque se supone que andaban cerca realizando algún operativo, es cuando ya los elementos de seguridad privada de traslado de valores ya tenían detenido y retenido al agresor que había intentado asaltar a la cajera de la repancionaria California y pues había habido ya un enfrentamiento a balazos de estos elementos de seguridad privada de valores contra este presunto asalto. Y hicieron toda una producción para presentarla en redes sociales, ¿verdad? Así es. Este, el... De hecho, pues lo ponen como un caso más de éxito de este programa, es que lo que ha costado a los guanajateses más de dos mil billones de pesos, y que pues en los resultados, pues no hay tanto realmente de este programa. Han de tener muy pocas cosas para presumir, que necesitas echar mano de esto y quitándole el valor a la intervención de los guardias privados, ¿no? Bueno, Edith, pues muy buen trabajo. Tú te acordaste del caso y dijiste, a ver, esto no pasó así. Y bueno, logramos dar esta información que me parece importante para evidenciar esta intención de apropiarse de un logro que no fue del programa Escudo ni de la oportunidad con la que éste aborda la seguridad y la vigilancia en el Estado. Bueno, ¿cómo vamos con el tema del fotoperiodista fallecido en Valle de Santiago? Edith, ¿se ha logrado...? Digo, asesinado, ¿no? Fallecido, asesinado. Asesinado, así es. ¿Ha habido más información? Pues, la poca información que tenemos hasta este momento, pues hoy ya dieron el último adiós familiares y amigos a Rodolfo García González, este quien falleció, pues, si te recordarán, el pasado cuatro de este mes, lo fue encontrado tiros en la vía pública a espaldas de la unidad deportiva de ese municipio de Valle de Santiago, ahí en la calle Plantea, allá a la esquina con el callejón de Pemex, donde, de acuerdo a lo que nos comentaban los mismos familiares, la hija, una de las hijas de Rodolfo, es que a ellas les avisan que está su padre tirado a tres cuadras adelante en la colonia de La Loma y cuando llegan, pues, ya lo encuentran muerto a Rodolfo. El día de hoy, después de una misa a las doce del día de hoy, pues, se fue llevado al Panteón Municipal para dejar de repuntar los restos. Hoy, platicando con la Procuraduría General de Justicia, nos comenta que entre las pertenencias que se le encontraron a Rodolfo ese día, de hecho, pues, se encontraban sus pertenencias, su cartera estaba en el lugar y, pues, ustedes recordarán que también inclusive la motocicleta también estaba en el lugar y que se presume, pues, que son dos motociclistas que son los que se habían acercado y disparado contra el periodista Rodolfo García González. ¿Han entrevistado testigos ya? A ver, Edith. Tengo entendido que ahorita están en esa etapa de estar entrevistando a familiares, amigos, a algunos colaboradores de los medios de comunicación de este municipio de Valle de Santiago, pues, para poder establecer el móvil del ataque de la agresión, señor. Correcto. Pues, muchísimas gracias. Bueno, no, no, pláticamente antes de que te vayas rápidamente, la tormenta que cayó en Irapuato ayer desquició algunas vialidades y exhibió también algunas obras ahí que no están bien hechas, ¿no? Así es, este, pues, ustedes recordarán, tiene más de dos años la obra de construcción de Boulevard Solidaridad, todo que es de Boulevard Solidaridad, que cruza todo Irapuato, de entras de Salamanca hasta la salida hacia Silao. Esta obra se viene estando ya hace más de dos años, de inicio inclusive de la administración de Sistos de Quinasoto, y ahora prácticamente pues están ya por la última etapa en la terminación que sería de Boulevard Solidaridad hacia la salida al municipio de Silao. Sin embargo, pues, el día de ayer, después de la lluvia que se dio por la tarde-noche, y otra vez se volvió a inundar la presa de autos Volkswagen, localizada ahí en el Boulevard Solidaridad. El nivel del agua habrá alcanzado medio metro en el interior de las instalaciones. Además, por la misma agua, pues, también cerraron el paso del nivel de la colonia La Pradera, porque solamente algunos vehículos grandes o pesados son los que podían pasar, y vehículos pequeños no se quedarían atorados. Igual el paso del nivel del cuarto cinturón vial, la misma situación por la cantidad de agua que se enchalcó en ese momento, pues no se pudieron pasar los automóviles. Y el boulevard de Arandas, a la altura de la colonia San Antonio de Ayala, se dio un hundimiento que prácticamente, pues, solamente dejó un carril libre. Un socavón, Edith. Sí, 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 fue un socavón. Y de acuerdo ya a lo que nos comenta el día de hoy, el alcalde interino, pues, al parecer fue por las obras que se estaban dando de introducción de línea de Najijapami, que eso fue lo que resblandeció y, pues, que se hiciera este socavón. Ya el día de hoy están elaborando en el lugar y esperan, pues, que ya en la tarde de hoy ya quede libre. Muy bien. ¿La Volkswagen ya desalojaron el agua también? Sí, ya desalojaron el agua, sin embargo, pues, esta sería la segunda ocasión que después de unas lluvias fuertes se inunda esta empresa y nos comentaba el alcalde Javier Alcántara Torres que, pues, esperan que ya con la terminación de la obra y que los mismos drenajes que se estuvo realizando y los cárcamos que se hicieron cerca de esa obra que da a una colonia contigua, pues, esperan que ya con esto sea menos las afectaciones que hay en el lugar. Muy bien. Edith, gracias. Gracias por toda la información que nos proporcionas. No, nada. Buenas tardes.